Pues vamos a empezar el tema de amor y alma gemela, vamos a ver si lo terminamos hoy o la próxima. El tema de amor y alma gemela es un tema que es muy complejo, porque la mayoría de las personas sienten o creen que si no tienen una pareja al lado, pues nunca van a ser felices, ¿cierto? Pero entonces hay un tema muy hermoso y es que amor es estar en ese estado de amor incondicional con todos, y el alma gemela no necesariamente es una pareja, ¿cierto? El alma gemela puede ser la mamá, el papá, el abuelito, el amigo, la amiga, la abuelita, lo que sea, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros encontramos esa alma gemela, encontramos la posibilidad de poder crecer y avanzar desde un estado de amor, ¿sí? Que esa persona sea ese apuesto complementario que me permita verme en cada aspecto que no he comprendido para yo poder crecer. Obviamente, cuando es esa alma gemela la pareja, es muchísimo más eficiente el proceso, porque obviamente vas a amar a esa persona profundamente, tienes el compromiso y también esa persona va a tener la paciencia y la disposición para acompañarte, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar acá con lo que realmente es el amor. Nosotros ya lo vimos en Sanando el Corazón con el Arcanje del Samuel, pero vamos a mirarlo acá desde otra mirada y es desde lo que no es, para comprender lo que es, ¿cierto? Entonces, según la Biblia, la vida consiste en amar y todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? En entrar en una vibración de amor. Nos dice que la lección más importante que Dios cree que aprendamos en la Tierra es cómo amar, ¿cierto? De tal manera que nosotros entendamos que amar implica ver al otro, permitirle que haga su proceso, acompañarlo si me corresponde, no acompañarlo si no me corresponde, ¿sí? El amor es el fundamento de todos los mandamientos que nos ha dado. Cuanto más amamos, más semejantes somos a Él, ¿cierto? Entonces, es muy importante comprender desde nosotros que para nuestras vidas el trabajo es ese, aprender a amar. Entrar en esa dimensión o vibración o frecuencia de amor, pero no verlo como una meta, sino como un camino. La meta no es llegar al amor, la meta es sostenerme, el camino es sostenerme en el amor. Lo esencial entonces de la vida como seres humanos consiste en que podamos relacionarnos en amor con todos los demás seres, y ahí es cuando nosotros logramos el estado de iluminación. Entonces, nos enseña unas características del amor, entonces nos dice que el amor es paciente, y se refiere a que todas las personas tienen su ritmo, ¿sí? Se refiere a que cada ser está en su proceso. Entonces, el amor es paciente no implica tomar los procesos a través de la fuerza, ni juzgar al otro, ¿cierto? Ni tampoco aguantarme que el otro pueda dañarme porque el amor es paciente. Simplemente cuando el amor es paciente yo tengo la capacidad de observar y permitirle al otro ser, o permitirme a mí mismo que yo haga mi proceso, asumiendo también la consecuencia que eso implica. Es decir, si yo estoy en este momento sanando o aprendiendo una situación de miedo, ¿cierto? Entonces, el amor es paciente, sí, yo tengo paciencia en que tú superes ese miedo, pero es posible que para que ese miedo no me afecte, porque es el miedo a ser dañado, entonces cualquier cosa tú reaccionas con violencia. Si yo soy paciente en que lo pueda sanar, pero eso implica que yo me tenga que tomar un poco de distancia para que no me dañes, ¿sí? Si, vivimos en medio de una sociedad intolerante y llena de agresión, totalmente carente de paciencia y apenas tenemos algunas migajas de paciencia para aquellos a quienes amamos verdaderamente. Y así también a nuestros seres más cercanos. Pero entonces siempre recordar que es importante reconocer si yo realmente estoy en estado total de amor, que puedo amar verdaderamente a todos los seres, o si yo estoy parcializado, porque quiere decir si estoy parcializado, quiere decir que estoy en una vibración intermedia del estado de amor y es trascendiendo en eso. Entonces es importante qué tarea ser, mirar en qué aspectos o con qué seres yo no estoy en estado de amor, para identificar la razón por la cual no puedo entrar en ese estado de amor en esa situación, en ese aspecto, con ese ser. Amable implica que yo no tengo el derecho de castigar, ¿cierto? Pero también el otro es posible que se pueda sentir castigado en algún aspecto por una decisión que yo haya tomado que haya sido en amor. El amor es amable implica comprender que el otro asimile o asuma las cosas a su manera y si me permite compartir mi sabiduría con él, poderlo hacer. Y si no, amablemente también lo hacer. El amor no es envidioso, ¿sí? Hay dos frases, hay una frase popular que dice que hay dos clases de personas en el mundo. Dice que los que son millonarios y los que quieren ser, ¿cierto? Entonces acá es comprender que yo pueda aceptar que hay seres que tienen dones, gracias, virtudes, ¿cierto? Y que puede que yo no los tenga porque estoy en proceso de desarrollo, pero también que yo pueda comprender, tengo otros y que los puedo compartir con los demás. La envidia es una emoción que nos lleva desde luego a pensar que yo no voy a ser capaz de alcanzar algo, ¿cierto? Entonces cuando yo estoy en estado de amor, la envidia no está en mí. Porque yo sé que siempre para mí está lo mejor y lo perfecto que yo necesito, ¿sí? Vamos a empezar a verificar en qué aspectos de la existencia yo estoy en envidia. Porque eso me está manifestando que hay un aspecto que no está en amor en mí. Porque yo creo que puede que en algún momento no lo vaya a lograr. ¿Sí? Entonces cuando yo creo que no lo voy a lograr es porque yo no creo en mí. Y eso quiere decir que no estoy en amor en mí. El amor no es fanfarrón. El amor se quita los moños antes de ponérselos. Es decir, cuando yo estoy en estado de amor me muestro tal cual soy. Sin miedo a que la otra persona me vaya a dañar o sin miedo a que la otra persona no me vaya a aceptar, ¿no? O sea, yo tengo miedo a esto. Ah, bueno, ah, que tengo inseguridad en esto. Ah, está perfecto. Ah, tengo este proceso por desarrollar, está perfecto. Y lo mismo yo. Que yo pueda quitarme esa fachada del espero que tú seas para poder ver lo que eres. Conectarme con esa luz y esa conciencia y en los aspectos que no se muestra esa luz, pues poder acompañar ese ser y guiarlo, ¿cierto? El amor no presume de su propia importancia, ¿sí? Eso quiere decir que cuando yo estoy en estado de amor, estoy en estado de amor. No hay nada más importante, ¿cierto? Y por el hecho de yo estar en estado de amor, no voy a decir, ay, vea, estoy en estado de amor, y usted no, no. O sea, cuando yo estoy en estado de amor, estoy en un estado de paz, plenitud, humildad y tranquilidad. Y una alegría de vivir que yo lo único que deseo es que el otro también alcance el estado, ¿sí? Y eso me permite darle importancia a cada ser en eso que es y en eso que puede compartirme. Por eso el amor jamás pierde la gracia, porque cuando yo estoy en estado de amor, yo estoy vibrando y fluyendo en total paz y tranquilidad con todo lo que es. Nunca me decepciona, porque cuando yo estoy en estado de amor no estoy esperando, simplemente estoy viviendo y compartiendo. El amor no se llena de ira, ¿cierto? Porque el amor está en ese estado de comprensión total que permite que cada ser sea. Y eso me da la capacidad y el poder interior de jamás irritarme o sentirme violentado o dañado por algo que otra persona esté haciendo, así parezca que es muy diferente para mí, ¿cierto? Ah, no, es que me insultó, mire que eso sí era para mí, no, no, se ríe, se está expresando lo que es, lo que tiene. Puede tener una tristeza, puede tener un dolor, puede tener un miedo, está haciendo lo que es fiel, no se lo tome a personal. Cuando yo estoy en amor, eso no me afecta. Y el amor no guarda rencor. Porque el amor no entiende que no era para él. Cuando yo estoy en mi esencia de amor, comprendo que nadie quiere hacerme daño. Yo soy quien elijo cómo sentirme con los actos de los demás. Que cada quien está tan ocupado y tan preocupado y tan concentrado en sanar y salir adelante de sí mismo que no tiene tiempo para mirar cómo es que va a dañar al otro. Por mucho que parezco que me quiere dañar, no, nadie quiere dañarme. Yo soy quien elijo cómo sentirme con los actos de los demás. Eso me permite amar a cada ser y amarme a mí. Y eso sí, tomar distancia cuando la tenga que tomar. El amor no se complace en obrar mal. Entonces, eso quiere decir que el amor no se venga. Ah, es que como me hiciste eso, yo te hago esto, ¿no? Yo estoy en estado de amor y como estoy en estado de amor, estoy en estado de paz, de aceptación total. Entonces, es importante que yo identifique en qué momentos de mi existencia yo he visto o he sentido que alguien me hace daño porque yo elegí sentirme dañado con ese acto. Y cuando a ese mismo alguien le pasa algo, yo siento un fresquito porque me sacó una espinita. ¿Sí? Porque eso significa que yo ahí estoy en estado de amor. Y empezar a identificar, porque es que yo me pongo tan feliz porque me sacó esa espinita. ¿Cierto? ¿Esa espinita de dónde viene? El amor se regocija con la verdad. Entonces, cuando yo estoy en estado de amor, yo puedo ver el estado de verdad. La verdad sin sesgos. No es la verdad acondicionada. Es la verdad tal cual. Y que dentro de esos problemas de verdad puede que yo pueda salir damnificado, por decirlo así, en algunos de los aspectos. Y que me pueda sentir mal porque es que le dijeron la verdad en la cara y se sintió muy mal. Ah, sí. Pero cuando yo estoy en estado de amor, por mucho que me confronte esa verdad, yo estoy en gratitud porque sé que eso me va a permitir crecer. ¿Cierto? Vamos a mirar entonces a lo largo de los días, de la existencia, los registros y en estos días, que vienen, qué aspectos no quiero ver de mi verdad. Que me cego a poder reconocer esa verdad en mí. Porque de pronto es una verdad que no está muy bonita y eso hace que yo me niegue a verla porque qué feo. Me van a juzgar, me van a llevar a pensar que soy malo. En qué estados yo pueda reconocer que hay un aspecto de mí que en su verdad no es luz, sino que es una sombra. Y en esos estados que son sombras voy a sentir cómo los veo en amor, cómo los asimilo y cómo hago para integrarlos en amor en mí. Es decir, ah, no, lo que pasa es que yo soy muy más geniado. Ay, no, no diga eso, no, no, porque oculta la verdad. Pues simplemente reconozco por ese mal genio que quiere enseñar y listo, está perfecto. ¿Bien? El amor lo puede aguantar todo. Pero entonces todo para que se desdibuje el concepto. Y no es que lo pueda aguantar todo, entonces pégame y sígueme pegando y dame pata y yo sigo ahí porque estoy en estado de amor. No. Sino porque el amor lo que nos permite comprender es ah, sí, yo por amor permito que cada quien haga lo que sea, ¿cierto? Tomo distancia pero no le voy a poner un límite a la persona en su actuar, ¿sí? Pero yo sí pongo el límite desde mí para no ser dañada, ¿sí? Entonces criticar, acusar, insultar, ¿cierto? Todo eso no es un escudo de ah, es como el amor lo aguanta a todos, no. Me enseña que yo puedo aceptar que el otro sea así, de la manera como quiera ser, pero que yo pues puedo tomar mi distancia y permitir que el otro sea sin que me dañe a mí. Y al mismo tiempo comprender que ese amor que lo aguanta todo implica no esperar, ¿cierto? no esperar algo de alguien, que algún día alguien haga algo, no, porque entonces eso es lo que me lleva a una desilusión, que finalmente lo que me tumba es quema, ¿cierto? esto yo hago por mí a lo que es perteneciente, lo que es correspondiente, ¿cierto? Tomo distancia cuando sea necesario. el amor confía ilimitadamente, pero confiar ilimitadamente no quiere decir que, ah, tú me dices una mentira y yo confío ilimitadamente, entonces me la creo, no, confiar ilimitadamente es en esa certeza de que yo confío y sé, tengo la plena certeza y confianza desde mi corazón, de que tú vas a poder lograr lo que tienes que lograr. Entonces cuando una persona está haciendo un proceso y rebota contra uno y se pone furioso y que yo desde mi amor, mi estado de amor le puedo decir, mira, yo tengo la certeza y confío en ti y que tú vas a poder pasar esto sin mi ayuda, ¿sí? Eso me permite también confiar en mí, en mi sabiduría ya que muchas veces uno tiene que poner límites o hacer pares a los seres que le enseñan un aprendizaje, es decir, me explico, vas a dar cuenta que yo mantengo a una amiga, ¿cierto? y esa amiga no tiene trabajo o nada, lo que sea y entonces yo por ley de amor y ley de correspondencia y porque el amor confía ilimitadamente yo le digo, ah, mira preciosa, pues somos amigas, lo que sea, te quiero mucho, eres un ser espectacular, pero a partir de ese momento o me pagas que vivas acá conmigo y hacemos un ajuste para que pues me alquemos juntos y paguemos los sentidos juntos, no sé qué, o te vas, entonces ese me va a decir, ay, Dios mío, pero entonces me voy para abajo de un puente, yo, eso es lo que tú quieres, perfecto, pero tienes la opción de buscar trabajo, no, pero es que no me llega nada, no, pues ustedes buscan lo que, o sea, no te llenes de ego en lo que te salga, lo que tienes que hacer, pues, porque ningún trabajo es deshonra, no, yo, no, yo estudié arquitectura y entonces, si no es de arquitectura entonces yo no trabajo, ah, listo, perfecto, tienes un mes y consigues en un mes puedes seguir y si no te vas, lo peor, no sé qué, no sé qué, y yo le puedo decir, yo tengo la cera pesa con todo el amor de que tú eres capaz de pasar esto y no me necesitas a mí para seguir adelante y eso va a traer un montón de aprendizajes que al principio van a rebotar contra uno, ¿cierto? van a cuestionar, van a generar estados inclusive a veces de odio, de rencor, ¿cierto? pero que finalmente van a comprender que como el amor es ilimitado, entonces eso va a permitir que por amor es decir, salga adelante y crezca, ¿sí? el amor nunca deja de esperar, ¿sí? pero nunca deja de esperar es que, no es que, ay, yo espero que tú hagas esto, ¿cierto? nunca deja de esperar esto, bueno, es que desde mi ser yo espero siempre lo mejor, llena a mí siempre todo lo mejor, ¿cierto? yo tengo la capacidad de tener paciencia mientras llega a mí todo lo mejor, ¿sí? no es esperar que el otro haga, no, ni es esperarme porque un proceso no se ve, no, yo confío y tengo la certeza de que con la paciencia en el momento que es perfecto, eso va a llegar. entonces es más bien como esperanza, exactamente, no, esperar como, de una expectación sino una esperanza, de la esperanza, la fe, exactamente, el amor lo soporta todo con interés atriunfante, pero lo soporta todo no quiere decir que ven, dame puños que yo lo soporto, no, lo soporta todo con interés atriunfante es que si tú estás en estado de amor, todo lo que llegue tú lo vas a recibir en amor y siempre el resultado va a ser en amor, es decir, ah, es que yo tengo miedo a salir a la calle, ¿cierto? listo, perfecto, pero entonces como yo estoy en estado de amor yo doy gracias, gracias por este miedo, gracias, gracias, y salgo y estoy que me orino en los calzones y gracias, 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 y si tengo una taquicardia justo a lo horrible que tengo, gracias, 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 yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, me estoy reprogramando, estoy enfrentando el miedo, estoy agradeciendo, gracias, 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 llega el momento en el que ese miedo ya se reprogramó y tiene una frecuencia de amor que te fortalece, hay un dicho que es como medio fuerte pero que tiene mucha verdad porque es lo que que no te mata te fortalece, muchas veces esos miedos son porque creemos que vamos a morir y eso lo digo que nos da fortaleza y nos permite transformarnos, si, entonces, el amor es lo que nos permite siempre hacer cada proceso, por amor logramos todo, no hay nada en el universo que no sea creado desde la chispa del amor, así sea una cosa que muy horrible me pasó en este momento, yo no sé, ay no, es que me doble el pie, hay una creación en amor porque a partir de eso tú pudiste ver que te faltaba raíz, siempre todo es en amor, todas las cualidades hicieron la realidad en la idea de Jesús, por eso él siempre independientemente de lo difícil que vivió y de los contrastes y todo eso siempre estuvo tranquilo porque estaba en un estado de amor, inclusive en esa certeza de saber que Jesús pues no murió en la cruz por los pecados de todos sino por morir al ego y enseñarle a las personas lo que implica morir al ego, entonces escúpame que yo estoy muriendo al ego, clávenme una corona de espinas que yo estoy muriendo al ego, ¿sí? entonces esa es la enseñanza de vea y no se conecte con ese ego es de no se sienta dañado, simplemente agradezca y observe, no quiere decir que yo me tengo que dejar escupir pues de los demás ni quiere decir que yo tenga que dejar por una corona de espinas, simplemente eso es como la manifestación en el físico de lo que él fue capaz por entrar en ese estado de amor y comprender y no verse dañado por eso, sino estar en un estado de amor porque sabía que eso fue lo que él eligió para poder trascender eso y que eso iba a mover un montón de corazones y de visiones para entender que yo pues me amo y pongo los límites pero que no es desde el ego sino es de un estado de amor y humildad entonces ¿qué es que es necesario pasar por encima de ti para estar en estado de amor? no, no es necesario simplemente observar y poder poner ese límite perfecto que no me separe de la humanidad ni me separe ni me separe de mi ser pero que me permita en estado de amor darme lo mejor ahora miremos los conceptos de amor en pareja entonces según la realidad de la carne española el amor es el sentimiento que mueve a desear que la amada la otra persona alcanza lo que se juzga a su bien a procurar que ese deseo se cumpla y a gozar como bien propio el hecho de saberlo cumplir el diccionario la luz lo define como un sentimiento que se inclina que inclina el ánimo hacia lo que le place ese sentimiento apasionado hacia una persona de otro sexo y la nala academia señala que la pareja es el conjunto de dos personas animales o cosas que tienen entre sí alguna correlación o semejante especialmente la forma por el hombre y la mujer ¿si? entonces mira que inclusive porque es tan confrontante el amor en pareja porque es que ni siquiera es coherente desde el concepto mental humano ¿cierto? está desdibujado o sea es persona animal o cosa ¿cierto? es un sentimiento que lleva que me lleva a que yo cumpla los deseos del otro ¿cierto? entonces el amor en pareja se podría definir como un sentimiento que une a dos personas que se aman de igual a igual que sean el bienestar al otro y el medio por el cual alguien puede expresar abiertamente lo que sienta y piensa ¿cierto? pero es que pareja es más profundo por eso se llama pareja pareja implica caminar parejos y cuando caminamos parejos caminamos al lado ¿cierto? implica que yo pueda reconocer lo que tú estás aprendiendo y tú puedas reconocer lo que yo estoy aprendiendo para yo ayudarte desde lo que yo y mi sabiduría me permitan y te ayudarme desde lo que tú y tu sabiduría te permitan ¿cierto? es una disposición es un compromiso puede ser que una persona no quiera aceptar el amor sin embargo nunca va a poder escapar de él porque pues todo en la vida todo en esencia es amor todo se crea a través del amor ¿sí? entonces es muy importante comprender esto porque muchas veces las personas dicen no amor a mí no a mí déjeme quieto yo estudio haz que usted ama lo que estudia ah no a mí déjeme quieto que me gusta es bailar haz que ese es su amor ¿cierto? cuando nosotros comprendemos que toda nuestra existencia gira en torno al amor porque no hay nada que no se cree que esté exento de amor entonces empezamos a entender que el amor en pareja es un aspecto más que me lleva a crecer y a comprender que ya es el tiempo de salir de la estructura de soledad de individualidad ¿cierto? que si bien la individualidad es una parte de mi ser individualidad no quiere decir hacer todo solo quiere decir que yo puedo compartir con otros seres para ser más eficiente trabajo en equipo ¿sí? entonces hay muchas historias pues de libros poemas de todo que siempre van en torno al amor ¿qué pasa con los sacerdotes y las religiosas? ¿ya tienen como integrada esa parte de pareja o o es que aquellos no como no viven en una relación de pareja no necesitan los aprendizajes ya los pasaron no eso depende mira recuerda que son muchas existencias entonces es posible que en otras existencias ya hayan vivido la vida de pareja entonces en esta existencia necesitan estar solos para encontrarse contigo mismos ¿cierto? o es posible que en otras existencias no hayan valorado lo que implica la pareja entonces hayan decidido para entrar en equilibrio no tener ni una sola pareja para que digan ay Dios mío pues es importante ¿cierto? pero recuerda que nunca son los extremos es el equilibrio ¿sabes? yo he tenido por ejemplo un paciente tengo un paciente muy bonito que él fue un azeta en otra existencia los azetas son esos que renuncian a la vida a todo y en esta existencia es un ser pues súper libre o sea libre desde el punto de vista que no se quiere atar a nada no quiere tener ningún compromiso nada pero se siente súper mal entonces él tiene como una novia cada día o pues promiscuidad impresionante él no pues no se quiere comprometer pues decir como que se enamora pero no se quiere comprometer ¿cierto? todo eso y vino acá y le dije no pues acá lo único que sacamos es una regresión para mirar qué pasó y resulta que fue el demonio azeta entonces en esta existencia se está desatrasando para volver al equilibrio entonces mira que nunca son los extremos entonces qué trabajo hacíamos con él por ejemplo cada vez que vayas a tener sexo con una persona ponle sentido sagrado o sea pide que a través de ese encuentro sexual que sea en amor que sea en comprensión y que sea en sanación perfecta de tu ser para que tú vuelvas otra vez al equilibrio y pues no tengas que renunciar al mundo pero tampoco no valorarlo ¿cierto? ni desbordarte ¿cierto? entonces este pues lleva un tiempo un proceso y ya este ser es ya es más consciente y ya por lo menos si se está animando a tener una pareja y todo eso ¿cierto? entonces me decía es muy intenso porque yo tenía sexo con una mujer y yo me sentía súper mal me iba a llorar y todo hasta la casa claro y al esquema que tenía hasta que vuelve al centro y así es con todo ¿cierto? entonces siempre es el equilibrio pero el ser debe llegar a ese punto en que integra como de pronto una relación de pareja es para integrar como esa polaridad para integrar las polaridades masculinas y femeninas el ser llega a ese punto en que no necesita la pareja externa cuando estamos más o menos en sexto nivel de conciencia ¿te acuerdas? quinto y sexto ni siquiera la sexualidad ya existe ¿por qué? porque está integrada y ni siquiera se comunican desde la parada sino desde la telepatía ¿cierto? entonces y como el envejecimiento se detiene ya eso no es importante ¿cierto? pero entonces ya no sigue siendo ya no es esa pareja desde la sexualidad para preservar la vida sino que convenimos que todos somos parejas de todos para aprender ¿sí? y ya no necesitamos un ser que me complemente en toda su proporción porque yo ya estoy completo entonces lo que estoy haciendo es especializándome ¿sí? a través de la historia múltiples poetas filósofos y estudiosos de todas las áreas han intentado describir el amor siempre que siempre que leemos todas estas cosas lo que concluimos es que para la historia el amor es dolor ¿sí? y de ese esquema es del que salimos ahorita comprendiendo que el amor realmente es disfrute es crecer es plenitud será necesario entonces para cada ser vivir desde lo que no es para comprender lo que es y poder sonar y trascender y poder entrar en una frecuencia de luz entonces no es casualidad que hay no es que me ame los hombres es lo peor claro porque entonces la vibración y la energía que hay ahora yo puedo elegir cambiarme esa vibración y decir no los hombres son súper chéveres lo mismo las mujeres ¿cierto? simplemente yo debo ser resonante desde mi energía con un ser que sea coherente con lo que yo tengo en capacidad para recibir de ese ser y eso me permite entonces generar estados y relaciones de amor realmente el amor no es un sentimiento y no tiene esquemas el amor es un estado que es lo que hemos hablado siempre o sea uno dice yo te quiero yo te amo pero te amaría más si tú haces esto yo te amo tal cual ¿si? no necesitamos de un compañero para experimentar el amor pues en esencia todos somos amor ¿si? necesitamos comprender que las personas que están a nuestro alrededor simplemente son compañeros de viaje que nadie nos pertenece y que cada ser es libre para poder amar entonces es indispensable entrar en esa frecuencia de amor si yo no estoy en la frecuencia de amor entonces yo no estoy amando realmente y entonces lo que yo hago es llenar los vacíos intentar llenar mis vacíos con el otro ser pero es que eso no se puede lograr porque el otro ser lo único que hace es mostrar mi un espejo para que yo haga mi trabajo ¿si? eso es no llenarme de vacíos porque eso no se va el huevo queda más grande ¿si? eso me permite entonces comprender que yo soy responsable de mí mismo de la forma como me siento como pienso como vivo y como soy para eso es necesario comprender que yo eso es quien elijo mis aprendizajes eso me implica responsabilizarme de mí incluso las personas y el entorno que me rodean yo también las elegí y por eso es necesario que yo como ser individual que está viviendo una experiencia espiritual asuma mi vida ¿si? entonces ahí es cuando yo estoy en ese estado tan perfecto de amor que digo gracias por esa pareja que me da mucha alivia yo la elegí porque esto no es que me está mostrando algo pero también puede decir ay no yo ya aprendí entonces yo voy a atraer a mi vida voy a elegir una pareja que también sea en amor disfrute mejor dicho el idilio hermoso perfecto que me permita aprender y no quiere decir que no vayan a ver inconvenientes o procesos por solucionar simplemente como yo estoy en estado de amor puedo comprender que ese ser en ese aspecto que tiene que me mueve es solamente una proyección de mí de algo que yo no he comprendido porque si no no me movería y es por eso es que cuando decimos ay no es que es que mira que tal cosa me pasó y entonces mira que maluco así y porque ese ser detona eso en usted y porque otro ser hace lo mismo y no detona es porque tiene que sanar algo entonces me explico ah es que usted me insultó si entonces no lo peor me insultó no sé qué me dijo no sé cuántas y la otra persona le dijo exactamente lo mismo y no se sintió insultado sino que entendió ¿por qué? porque hay un sesgo ahí entonces ahí es cuando yo puedo comprender es que el proceso no lo insulta a los demás es mío si es que es que una persona me dijo ay cómo estás de bonita y yo le creí me sentí súper bien y llegó otro y me dijo ay cómo estás de bonita y yo está lambona y me dice ay pues si te dicen lo mismo ¿por qué? y si reaccionas diferente frente a algo ah precisamente por eso porque es tu aprendizaje escogiste a esa persona para que te mostrara algo es tuyo hay algo que sonar ahí que puede ser despasado puede ser la frecuencia de esa persona puede ser qué ¿cierto? entonces ahí es cuando yo compro Dios mío tengo que asumir mi vida porque nadie me quiere hacer daño simplemente yo miro que elegí cómo lo estoy viviendo y que mira lo voy a trascender sin generar más karma entonces como ay Dios mío gracias Dios ¿cierto? ¿qué pasa? ahí por ejemplo a mí me pasa me pasó con la amiga pues con la que he trabajado que lo que vos me decís yo se lo digo a ella no se va a centrar en el juego de él yo creo pues que trata de explicarle las cosas para que pasemos esto y la semana pasada me llegó ay imagínense que me encontré con una vecina donde vivo y ella me preguntó pues que cómo está en el trabajo y yo ay terminé pues hablándole de él y ella ella me empezó a decir ay es que hay un tipo de personas que es difícil que tienen complejos que de pronto explotan con uno para sentirse como bien ellos mejor dicho yo me lo describí exactamente cómo era y yo me quedé sorprendida porque pues hay muchas personas difíciles pero ella supe exactamente qué tipo de persona difícil era esta entonces me dijo que no nos dejáramos afectar por él me dijo como casi lo mismo que yo le he dicho y yo pues es como lo mismo que yo te he dicho porque como y me pasa a veces como yo pues de lo que leo de la información que recibo leo a la gente pero yo no es que la gente no me sé explicar o qué que después llega a veces la persona me dijo y a eso sí le hacen caso y es como casi lo mismo que les he dicho exactamente entonces ahí cuál es la visión que es que tú no te estás dando la importancia ni el valor ni te la estás creyendo ¿cierto? entonces si tú no te la crees en totalidad las personas se lo demuestran sobre el espejo ¿cierto? entonces mira que es muy bonito porque ahí es como esta persona sorda que no me escucha no mire desde el espejo porque es que usted no se está valorando al 100% ¿cierto? para asumir mi vida no es solo trabajar cumplir con los pagos estar pendiente de la pareja es algo mucho más profundo ¿cierto? implica conectarme contigo mismo hacerme responsable de mis acciones y hacerme responsable de mis acciones implica estar consciente de cada cosa que yo hago y decir por ejemplo es que me salió algo mal ay Dios mío a ver yo voy a mirar en donde creé esto mal porque siempre las acciones te dan una consecuencia ¿cierto? que es la creación entonces si yo creé a la inversa a ver miremos donde estuvo esa acción incoherente y si creé coherentemente entonces excelente porque entonces mira que hoy siempre observar ¿cierto? observar y hacerme responsable de mis sentimientos sin engancharme sino como ay yo sentí esto entonces a ver voy a trabajar los pensamientos las decisiones las palabras y acompañarme sin juzgarme ni reprochar porque muchas veces yo también estoy listo tengo todo este proceso muy coherente y me observo y al final la verdad es que si estoy llevado no se ve duro o sea asuma su vida en amor o sea si usted asumió eso y si usted se puso sus aprendizadas ¿por qué cree que los iba a hacer perfectos? es que para aprender ya un entrenamiento que me tengo que entrenar ¿cierto? implica comprender que me está diciendo mi cuerpo que me están diciendo mis emociones mis sentimientos y pensamientos e integrarlos para trascender entonces aquí vamos a hacer un ensayo y es que vamos a hacer la tarea toda la semana desde conectarme con mi ser entonces mi cuerpo mis emociones mis pensamientos y voy a hacerle caso a ellos ¿cierto? entonces ay no si quise comer lechuga entonces cuantas veces he de la oportunidad de comerse la lechuga o no se comió lo que había lo que habían preparado ¿cierto? asumir mi vida implica hacerme responsable de mis decisiones sea cual sea el resultado y enfrentarlo ¿cierto? cualquier que haya sido cualquier por cual pues y cual ay ya no importa cual haya sido el resultado ¿cierto? porque muchas veces yo hago algo el resultado fue bonito claro si yo hago algo el resultado fue mal y lo que hago si ves que yo no tengo arrepentimiento no venga mire que fue lo que lo impulsó a llevar a cabo esa acción y que se diera ese resultado cuando yo me observo ya comprendo ¿cierto? implica entonces asumir la vida aceptando con tranquilidad que hay cosas que cuesta comprender entonces vamos a escribir en una hojita lo que me cuesta comprender aún como que a lo que yo le hago todavía pelea como ¿por qué me pasa esto? ah bueno miremos a ver qué es lo que pasa con eso ¿cierto? y lo que necesito entonces de tiempo para poderlo comprender ¿cierto? no es que por ejemplo muchas veces no es que si usted está triste puede llorar pero usted ya ha llorado un mes y yo pues lloré un año ¿hay tantos tiempos? sí hay cosas que implican más dedicaciones como cuando una persona va a aprender a patinar se pone los patines y puede que al año ya esté haciendo una pirueta ¿cierto? mientras que hay personas que hay cosas que son más fáciles como aprender a coser la puntada básica entonces ya hace la con la primera que haga el resto lo hace hay cosas que requieren más tiempo otros que no eso que me permite entonces sanar y trascender mis tareas y asumir la vida sin culpar a los demás por cada cosa que me pasa entonces vas a notar cada vez que culpas a alguien por lo que te pasa si ves que por su culpa me dio susto si Dios que por su culpa sí ya me mordí por estarme diciendo que por su culpa me mordí si ves que por su culpa ya no son el día no ¿por qué? por la culpa de otro porque estás poniendo la responsabilidad tuya en quien otro implica no querer cambiar las personas que están a mi alrededor también implica comprender que todas las personas que están a mi alrededor son espejos que me están reflejando aspectos desintegrados de mi personalidad por eso crecer en pareja es uno de los problemas más hermosos que hay en la existencia pues la pareja sea uno en la nueva gemera es el reflejo en mi propio estado interno porque es esa persona con la cual literal yo me desnudo a todo nivel físico emocional espiritual no hay una persona a la que no le pueda hacer con más confianza y estar con más confianza que a la pareja ¿cierto? es lo que me va a permitir pues compartir me va a permitir sanar me va a permitir ver lo que realmente tengo que sanar y comprender y estar cada uno de nosotros asumir el rol de una manera fluida y consciente o por el contrario caótica ¿cierto? cuando yo no puedo aceptar o comprender que ese ser me está mostrando la verdad y es que ese dicho es muy sano y la verdad duele y mientras más cruda demuestran la verdad usted no estuvo la decisión de agradecer y estar en estado de amor para verificarlo y sanarlo o salirse de ese estado de amor y volverlo caótico ya es la decisión de cada ser de acuerdo a su deseo de aprendizaje crecer en tres en pareja implica pues ser más eficaz en el proceso ¿cierto? de ser en pareja la manera más eficaz y eficaz de hacer yo realizar un aprendizaje porque todo el tiempo me lo está recordando ¿sí? me ayuda a comprender lo que aún me falta por sanar y esta comprensión se va a través de todos los sentimientos emociones y pensamientos que el otro despierta en mí ¿sí? entonces vamos a hacer esa tarea y a mirar ¿qué sentimiento emoción y pensamiento despierta en mí? pues los que tienen pareja la pareja y los que no pues lo hacen a través de los seres con los que comparten que también son pareja pues de alguna manera porque están en la existencia para algo es importante comprender entonces el compromiso y la responsabilidad que implica tener una pareja y la alineación que esta debe tener ¿sí? porque esto es necesario estar dispuesto a acompañar apoyar y enseñar a ese ser que me escogió como pareja por eso es que uno tiene que estar alineado y por eso ahorita en la meditación eso fue lo que hicimos alinearlos el amor entonces es un estado que debo reconectar en mí para poder compartir es imposible darle aquello que no tengo por eso debo comprender que la pareja más importante en mi vida soy yo y que de ahí parte todo cuando yo reconozco que la pareja más importante en mi vida soy yo yo todo lo miro adentro y no estoy aferrándome de nada ni de nada la aceptación total entonces es un punto muy importante y es ala hemos venido trabajando a través de todos los módulos entonces que es importante hoy no vamos a repetir pues otra vez todo porque obviamente pues ya lo hemos estudiado lo que vamos a mirar es comprender que encontraste desde la aceptación total que aún no te permite estar en la aceptación total entonces por ejemplo haz el recorrido si y que encontraste que no te permite estar en la aceptación total o sea que no aceptes en totalidad tu existencia por ejemplo me salió hace hecho de ellas que había una pregunta que hacer que como que porque no nos queríamos o que basta pues para darnos el amor y yo pensaba pues pero como para el exterior pues yo soy una persona amable y graciosa pues si yo siento que a mí la gente me tiene que querer pero cuando hice esa pregunta me salió como que pues yo me doy mi duro y como que no me lo merecí que es como por el perfeccionismo exactamente el creer que que yo tengo que hacer las cosas de acuerdo a un esquema pero que finalmente ese esquema no es pálido porque ese esquema tiene la afuera entonces yo te puedo decir no la mitad de uno es 0.5 yo te puedo decir la mitad de uno es el ombligo ¿cierto? entonces vamos a empezar a hacer esa tarea y es empezar a observar que yo desde mi vida llevo a cabo desde el esquema ¿sí? desde lo que tiene que ser porque la sociedad lo dice así porque es que toda la vida se ha hecho así porque así es como se lleva a cabo ¿cierto? y si te dieran la posibilidad de decirte haga su vida de acuerdo a su esquema ¿cómo lo haría? y ese ¿cómo lo haría? lo va a seguir implementando ¿cierto? porque entonces en la medida en que nosotros vamos entrando en ese estado de aceptación total pues me permite que yo comprenda la capacidad de estar en armonía sin intentar cambiar afuera ¿sí? cuando yo intento cambiar nada afuera es porque yo estoy en ese estado de aceptación total que me permite estar en el estado de amor en mí ¿sí? tampoco es que me dé palo pues hay una persona que me insulta entonces ahí no, no me gustó que me insulta yo estoy a cambiar algo en mí no o sea también yo digo por amor a mí tengo que mirar porque estoy razonando con una persona que me insulta pero tomo una distancia mientras hago el trabajo porque debo entrenarla para luego ponerle un límite ¿cierto? que es lo que por ejemplo has venido haciendo porque entonces cuando nosotros nos aceptamos en totalidad lo que genera es un profundo dolor en el ser que es juzgado incluyéndome muchas veces mira que una gran parte del aprendizaje que nosotros hacemos acá es mirando afuera porque si afuera es ese espejo ¿cierto? entonces miramos no, es que no hay que juzgar no hay que dañar hay que tener paciencia y no sé qué ¿cierto? pero cuando miramos para adentro no lo estamos haciendo con nosotros y la aceptación total desde ahí es su raíz entonces ay es que si ve a mí me falta mucho trabajo en tal aspecto mire que se está juzgando ¿cierto? ¿cuántas veces yo me estoy auto exigiendo de acuerdo a los esquemas requerimientos externos cuando mi ser y mi requerimiento y mi esquema interno debe ser diferente ¿sí? entonces es importante empezar a hacer esa parte ¿por qué? porque mira que muchas veces también no es que vea la mente me jugó una mala pasada si la mente es usted ¿por qué se está juzgando? no es que da la emoción vea yo tengo esta emoción llevada si la emoción es usted ¿por qué se está juzgando? la loca de la cara ¿por qué se está insultando? eso genera un profundo dolor que lo que genera es el no merecimiento porque cree que es muy malo y mentiras que somos uno solo ¿cierto? entonces empezar a identificar todos los roles que hay en mí desde la solidificación que me recuerda que la vez pasada hicimos el proceso de identificación de la mente todo eso ¿para qué? para comprender precisamente eso no es que esta mente no se calla ¿por qué la vas a callar? pues escucharé ya que si la escucha ya de alguna manera ya va a soltar y va a botar todo lo que tenía que decir ya entonces no se trata no es que lo que me están es de silencio mental pero ¿cómo lo vas a alcanzar? poniéndole una cinta en la boca se revienta silencio mental hasta que esa mente no tenga nada más para decir si usted es a disposición ¿cuánto tiempo? yo no sé tengo que darle el tiempo a esa mente ya que puede expresarse y a partir de eso que vas expresando obviamente yo voy aprendiendo no es que esa mente me está hablando de esto, de eso ajá me está enseñando de esto, de esto, de esto aceptación total cuando tú te aceptas en cada aspecto y eso no es tan afuera sino adentro en cada aspecto que sientes que hablas que quieres que deseas que piensas ¿sí? entonces ahí yo voy entrando en el estado de aceptación total implica entonces primero aceptarme a mí mismo al 100% con todo lo que soy ¿cierto? y acá entonces va también la tarea que es mirar en ese 100% si ya estoy en ese 100% o en qué porcentaje estoy de esa aceptación ¿cuántas cosas quisiera cambiar de mí? ¿cierto? ¿cuántas cosas no me doy el permiso de sentir o de pensar o de hablar ¿cierto? o si me doy ese permiso cuántas cualidades y defectos tengo ¿cierto? y comprender con gratitud cada momento para aceptar entonces al otro de ustedes implica comprender que así como yo estoy en mi proceso y ese proceso es perfecto también el otro está en el suyo ¿cierto? y que muchas veces nos facilita más comprender que el otro está en su proceso a que yo estoy en mi proceso entonces vamos a ser muy observadores y a mirar cada vez que estoy en algún proceso o situación ¿cómo se me da la capacidad para yo aceptarlo? o sea ¿realmente estoy aceptando cada proceso de mi ser? bueno estoy en una negación permite comprender que cada uno es responsable de lo que hace y vive y que cada quien elige cómo sentirse con los actos de los demás que es lo que veníamos hablando ahorita y que también nos enseña aceptación total que para tener una relación sana y armónica entonces debemos empezar a sonar las dependencias los miedos y los esquemas mentales ¿a qué dependo? ¿de qué dependo? si en este momento yo me quedo sin trabajo te genera un miedo que te genera una expectativa ¿cierto? no es que yo dependo de ese trabajo para vivir hasta estar poniendo afuera tu seguridad si es que yo dependo de esa persona para estar tranquila hasta estar poniendo tu tranquilidad en otro ser porque entonces ahí es cuando el universo te dice ay venga mamacita que es que usted se está equivocando entonces usted cree que usted necesita un trabajo para vivir la dejo sin trabajo dos años claro usted necesita que usted digite usted quiere que usted necesita esa persona y le la quito hasta que no entiendan no es que yo no necesito ni de nada ni de nadie porque Dios y todo está en mí y cuando yo estoy en mí me agarro de mí todo lo que sea afuera simplemente es una verificación o una prueba y pues yo actúo de acuerdo a lo que se me vaya presentando y en la medida en que yo estoy suelta lo que Dios lo que hace pues si yo yo sé y comprendo que no dependo de un trabajo para vivir entonces Dios no me va a quitar el trabajo porque para que sería muy ineficiente y me permite estar en estado en plenitud todo el tiempo pero yo todo el tiempo tengo en miedo y las horas de ay que me llegue el dinero ay que me llegue el trabajo ay que me llegue esta persona ay que me llegue esta otra usted no va a llegar porque el universo y Dios son sabios ¿cierto? y él va a decir pues como le voy a poner una dependencia no va a ofrender ¿cierto? nos permite comprender eso también es importante estar atentos y no caer en la trampa del contener que era lo que hablábamos ahorita desde ay no no mente no hable porque es que el silencio mental no te contenga exprese lo que te ha que expresar porque lo que sale de uno es lo que hace ¿cierto? nunca ay no es que yo no quise decir eso no sé si quiso porque si salió de usted porque ahí estaba entonces no pero es que no no hay una incoherencia entonces solución es la que usted quiso ¿cierto? es siempre mirar esa parte no contenerse pero siempre expresar también desde la manera más amorosa tampoco caer en la trampa de permitir que los otros me dañen porque yo acepto en totalidad que era lo que hablábamos ahorita ¿cierto? que se aceptan en totalidad y están en amor incondicional implica que el otro pueda hacer su proceso pero pues yo también por amor incondicional por aceptación total tomo distancia para que tú puedas hacer tu proceso tranquilo entonces aquí vamos a mirar entonces los apegos que aún tenemos ¿sí? de que no nos hace falta soltarnos cuando comprendemos eso y aceptamos sin contenernos ni violentamos entramos en la frecuencia del amor y en ese momento la aprendizaje se vuelve en fluido y en paz porque es desde el amor entonces cuando es desde el amor todo se va generando en bendiciones en fluidez en tranquilidad nos lleva a comprender incluso que si tenemos seres que amamos mucho pero que no estamos juntos en el físico pues están en el corazón y que ya eso basta porque como estoy en frecuencia de amor nos necesita tener un ser cercano para poder estar en vibración de amor simplemente estoy en amor y eso me permite entonces ¿qué? pues fluir y generar relaciones de amor no es del miedo cuando yo genero relaciones de amor pues son en tranquilidad son en crecí cierto ¿sí? son de abundancia que es el alma gemela entonces para nosotros el alma gemela es definida como la media naranja ¿cierto? incluso que llega a pensar que sin esa alma gemela está incompleta y que eso no se va a realizar cuando la encuentre ¿cierto? nosotros no llegamos a la mitad pues ¿cierto? nosotros llegamos completivos el alma gemela es ese opuesto complementario perfecto que me permite que yo complete un aprendizaje de una manera más eficiente pues si el alma gemela no llega entonces yo no voy a aprender puede que me demore un poquito más o que lleguen otras personas en el camino porque para que yo comprense ese aprendizaje que solo el alma gemela puede enseñarme yo necesito cinco personas más a mi alrededor cuando no encuentro el alma gemela pero siempre yo voy a hacer mi aprendizaje ¿cierto? se dice también que el alma gemela es esa persona que es igual a mí que tiene los mismos gustos, pensamientos creencias y formas de ver la vida y que siempre será el amor de su vida tampoco es porque acordémonos que el alma gemela vienes a enseñarme como el espejo más grande ahorita vamos a mirar un ejemplo para que quede súper claro entonces ¿qué piensas lo mismo? no, porque entonces ¿cómo que te va a enseñar? ¿cierto? siempre acuerdes el opuesto complementar todas esas definiciones que son muy bonitas fueron creadas desde la carencia el vacío y la búsqueda por sentirse completos actitud de gente es incompleto entonces vaya a buscar su completo ¿cierto? para la otra mitad el sol la media naranja todo eso ¡ah! ya o sea que antes de ser pues de ser quien más me confronte quien más me confronte porque es el opuesto complementario ¿cierto? en realidad el alma gemela es todo lo contrario es aquel ser que es todo lo opuesto a lo que yo soy es el opuesto perfecto que me complementa ¿cierto? entonces ese ser que más me confronta pues el ser es el que tiene esa información y que ese ser es el que va a permitir realmente que yo crezca pero entonces ahí está la magia mi disposición para yo poder comprender que es la confrontación no es nada más que una enseñanza que me está dando y que a mí se me está dificultando comprender para yo no tomármela contra el otro y decir ¡ah! insulta mire lo que me hace no ¡ay! mi hombre está enseñando me está dando duro mi amorcito venga es que me está dando duro como con esto pero venga tengame paciencia ayúdenme venga enséñame cómo ¿cierto? ese complemento lo implica fusionarse porque nos vamos a poseer ¿cierto? tú sigues siendo individual y yo sigo siendo individual hacerme uno o vivir la vida del otro tampoco porque entonces pierdo el propósito que es integración ese complemento es uno de los regalos más hermosos que me permite integrar amorosamente y en consecuencia eficientemente todos aquellos aspectos que me faltan por integrar para llegar a la iluminación entonces mira no vamos a entender de esta manera hay un árbol ¿cierto? es el árbol más frondoso del universo es el árbol de la vida en ese árbol está contenido todos los seres del universo ¿cierto? dentro de ese árbol que son todos los seres del universo hay una rama esa rama es el planeta tierra como yo me voy a encontrar con mi alma gemela obviamente entonces esa alma gemela tiene que estar dentro de la rama de la tierra porque no nos podemos comunicar entre planetas por ahora ¿cierto? dentro de esa rama hay una subrama hay un montón de hojitas resulta que una de esas hojitas soy yo ¿cierto? entonces esa hojita dijo mira vamos a hacer este experimento de esta hojita van a salir dos hojitas ¿cierto? pero esas hojitas van a tener una particularidad y es que yo me voy a dividir toda tu mitad con toda tu mitad tú te vas a ir y yo con mi otra mitad yo me voy a ir ¿cierto? yo voy a aprender el 100% de mi mitad y tú vas a aprender el 100% de tu mitad cuando nos encontremos todo ese 100% de mi mitad que yo aprendí yo te lo voy a enseñar y todo ese 100% de tu mitad que tú aprendiste tú me lo vas a enseñar y así alcanzamos la totalidad de la información más rápido ¿cierto? ¿qué pasaría si yo no encontrara un ser de acuerdo con mi alma gemela? que el 100% de la información no lo tengo que aprender yo entonces me debería muchísimo porque no es lo mismo leer este libro y me contar el resumen ¿cierto? y yo me leo este otro libro y después el resumen que leerme yo dos libros ¿cierto? eso es lo que hace el alma gemela entonces el alma gemela es el opuesto complementario que hace cuenta que son dos ríos entonces viene un río con todas sus fuerzas ¡fruuuu! y viene otro río con todas sus fuerzas ¿qué pasa? que no se encuentran se chocan ¡pum! salpican pero luego ¿qué se encuentran? tienen un caudal más grande ¿cierto? eso hace el alma gemela por eso encontrarse con el alma gemela es muy difícil el alma gemela va apareciendo en diferentes estadios de la vida de acuerdo a mi evolución puede ser o para reforzarme o afianzarme algo o puede ser para decirme ya está atrasado usted va a quedado vea yo ya estoy en el 75% usted va en el 55% vea ya está quedado ¿entonces qué? ¿cierto? y es cuando uno se encuentra con seres que le generan esos movimientos tan fuertes y dice como ¡ah! ¿qué es esto? va pasando a lo largo de la existencia ¿sí? cuando estamos en el cuarto nivel de conciencia nosotros encontramos el alma gemela ¿sí? para permanecer cuando estamos en el cuarto nivel de conciencia encontramos el alma gemela para permanecer eso no quiere decir que haya sido fácil super mamado pues al principio igual va a haber la misma explosión ¿cierto? la única diferencia es que yo tengo el nivel de conciencia y la sabiduría perfecta para comprender que está haciendo mi cuerpo y que me estás enseñando y los dos hacen los mismos y entonces hay el nivel de conciencia para comprender que le estoy enseñando y que yo soy su espejo ¿cierto? desde alma gemela ¿siempre encarnamos al mismo tiempo o es posible que uno esté acá y el uno esté encarnado? no siempre encarnamos al mismo tiempo puede ser que uno antes y otro después después de mayor y menor en edad ¿cierto? puede ser que en 10 existencias no nos encontremos en la 11 sí ¿cierto? ya cuando entremos al cuarto nivel de conciencia que ya estemos con la conciencia perfecta para así poder permanecer y si nos encontremos cuando tenemos que encontrar en el físico pues porque necesitamos vivir experiencias humanas para poder culminar y recibir esa información y ponerla en práctica entonces decir mira no yo ya tengo el 100% de la escuela y te voy a enseñar cómo se purifica el agua ¿cierto? entonces ya al otro ser no le toca pues ir a hacer 10 semestres en la universidad sino que tú para aprender cómo se purifica el agua sino que tú le vas a enseñar mira el agua se purifica así entre estados tan 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 y resumen ay tan fácil súper bueno cuando uno tiene esa conciencia y ese ser lo confrontas entonces yo le puedo decir mira esa actitud ya me está costando explícame esa actitud cómo cómo hacer para pues para estar tranquilo con tal cosa no sé qué mira no es que ah ya no es fácil ¿cierto? entonces eso me permite qué evolucionar muy rápido y crecer a la inepotencia por esa razón a veces los encuentros con el alma y mira no son como el cuento de hadas pues ese ser viene a despertar en ti todo lo que te hace falta trascender lo importante entonces de esto es poder identificarlo y aprenderlo a sentir y agradecer ¿cierto? y estar en esa disposición perfecta para crecer porque das de cuenta entonces lo del río ¿sí? y entonces eso que me permite hacer un proceso para poder integrar la energía lo cual necesita tiempo y mucha paciencia pero cuando las almas gemelas trascienden ese tiempo y esa paciencia se vuelven magos creadores potenciadores porque ya se da cuenta que tú vas a 110 y el otro ser va a 110 creado en 220 y eso va a hacer que generen increíblemente abundancia en cada aspecto de tu existencia ¿cierto? teniendo la humanidad la humildad de aceptar y comprender que el otro no me comprende porque precisamente eso que me reprocha y critica es lo que yo tengo que enseñarle ¿cierto? entonces ¿por qué no me entendés? porque si para mí es tan fácil para vos no pero si verá que es que pues no es tan fácil porque obviamente eso es lo que yo le tengo que enseñar y yo ya hice 10 semestres de ese tema y tú no has hecho ustedes ven yo te voy a enseñar resumen ¿cierto? para que se lo pueda ir perfeccionando hasta que lo logra ¿sí? así entonces yo puedo hacer un proceso consciente en el que puedo preguntarle a esa pareja que sí es pareja porque van caminando el tiempo cómo él vive cómo enfrenta cómo soluciona cómo hace para comprender ciertas situaciones eventos y sentir ciertos y pensar ciertos de la vida ve mira lo que pasa es que a mí se me dificulta esta parte ¿qué harías en ese caso? no mira yo diría ¡ah! claro no la voy a acogir entonces no te toca vivir la experiencia larguísima sino que ya te dijo la clave ya tú vas y lo vives pero en darnos ¿sí? eso entonces lo que hace es que el proceso sea más rato y fluido y amoroso pues ese ser tiene el 100% de la comprensión que a mí me hace falta y lo mismo yo entonces no es que yo me voy a fusionar con ese ser porque entonces los dos hacemos uno no tú me compartes para que yo sea uno completo y yo te comparto porque tú eres uno completo entonces somos dos ¿sí? o sea la potencia ser pareja implica realmente estar parejos y estar parejos implica tener el mismo nivel energético porque si no tenemos el mismo nivel energético es como que uno uno va adelante y el otro se va venga yo te vano entonces no estamos parejos ¿cierto? de estar equilibrados en el nivel de conciencia de estar dispuestos a acompañarse porque ser parejos implica caminar juntos acompañarse no es posible que el uno arrastre el otro pues eso se golpea una carga que finalmente termina en un desequilibrio que se rompe no fuera que siempre los desequilibrios tienden a romperse ¿sí? y cuando llegamos a ese estado de integración y comprensión el proceso es supremamente gozoso ¿por qué? porque yo no me hago parte del proceso del otro sino que lo observo para mirar en qué puedo ayudar al unir esas energías es como una explosión que permite lograr todo lo que se propone por eso es posible expandirse en todos los aspectos de la vida y lo cual trae abundante en cada aspecto de lo que hablamos ahorita el alma gemela entonces nos la encontramos muchas veces a lo largo de nuestras existencias solo que no permanecemos y no nos alineamos porque no resistimos el voltaje ¿cierto? es demasiada información cuando nosotros no tenemos el nivel de conciencia cuando nos encontramos esporádicamente por nuestras almas gemelas con el propósito de impulsarnos que como si cuando ¿qué? que como si uno de los dos llegara al rescate del otro y le dijera ojo pues que te estás quedando ¿cierto? ¿pa' qué? para que se nivele y sigan creciendo porque cuando los dos están en cuarto y diez de concia nos encontramos en cambio ¿qué pasa si el otro si yo no le ayudo a nivelar al otro que yo llego a cuarto y diez de concia y el otro y el tercero ay no ¿qué voy a hacer? ay no ¿qué voy a hacer? no ¿cierto? entonces es eficiente encontrarnos dar esas chispas o dos lamparazos ¿para qué? para que vayamos parejos cada uno en su tarea ¿sí? pero si no estamos preparados para soportar ese voltaje entonces es una explosión y por eso el encuentro es corto solo es posible encontrarnos con nuestra alma gemela y permanecer como todo llegado al cuarto y el de conciencia o al menos uno de los dos que ya haya llegado y que al otro le falte un pequeñísimo espacio que lo termine de jalar pero se nivele rápidamente ¿para qué? para que puedan entonces empezar a caminar parejo o sea se deben encontrar en el cuarto nivel porque el otro puede llegar al quinto o sea que uno esté en quinto nivel y el otro en tercero ¿no es posible que el que está en el cuarto de ese salto al quinto y el otro no se quiere? no, no, no pasa pues no pasa porque porque como van parejos o sea yo lo que puedo hacer es o sea cuando yo me encuentro con la alma gemela para permanecer es porque ya estoy en el cuarto nivel de conciencia antes no puede permanecer ¿cierto? y después obviamente si ya siguen caminando juntos ¿cierto? ¿qué es lo otro? que como siempre vamos parejos o sea si yo si tú por ejemplo vas a llegar ya casi a cuarto nivel de conciencia o estás en cuarto y la otra persona está en tercero entonces tú tienes que encontrarte es como decir no, no, no se está quedando no me va a encontrar te encuentran le mueves todo lo que tengas que mover y eso le da un impulso para que pase pase al cuarto entonces ya cuando pase el cuarto o para que por lo menos pase al tres y medio pues y ya se hace su proceso y ya vuelven y se encuentran ¿cuándo se puede encontrar? cuando los dos están en cuarto nivel de conciencia o que a uno de los dos les falta muy poquito para pasar al cuarto porque entonces cuando se encuentran lo pasa al cuarto y ya así pueden seguir permaneciendo pero tiene que ser un trago muy chiquito no es que el estante es donde esté de cero no se encuentra para hacerle su movimiento ¿cierto? en estos casos es muy posible que el proceso sea algo difícil y doloroso cuando una persona está en cuarto y la otra todavía no ha trascendido el cuarto ¿cierto? porque entonces tiene que ayudarle a que ascienda ese nivel para poder alinear y eso implica que el otro se esfuerce demasiado entonces el proceso mientras se igualan en el nivel de conciencia puede costar y eso requiere de mucha fuerza comprensión y amor incondicional para poder acoplarse pues lo más seguro es que la persona que se encuentra en tercer nivel se conecte desde el plexo solar generando una explosión de emociones que se desestabiliza al mismo mientras que la otra persona de cuarto nivel se conecta desde el corazón entonces mira la diferencia ¿cierto? y como está en frecuencia de amor la otra persona se siente menos y no compreste por qué no responde a los ataques ¿cierto? porque entonces es como ¡eh! tan corto y la otra así mira tranquila todo esto pero por qué yo no te importa ¿por qué no te razonas? no mira todo es una oportunidad para aprender todo es perfecto ¿ustedes me entienden? entonces genera genera mucho choque al principio llegando incluso a sentirse no amado porque es como si sintiera que no le importara lo que está pasando y la realidad es que ese ser está en cuarto nivel de conciencia que es una ayudación de amor y comprende que es necesario que él viva a él y se sienta así para poder trascenderlo ¿cierto? aunque también puede pasar que el ser que está en cuarto nivel haga una conexión también desde el plexo solar y cuando ese ser que está en cuarto nivel hace una conexión desde el plexo solar no es capaz de trascenderlo lo cual tiene una separación hasta que ambos estén en cuarto nivel para volver a encontrar y ahí se caminar juntos pero una vez se igualas no quiere decir que el que está en cuarto nivel descienda a tercer nivel sino que se conecta desde el plexo solar o sea no queda anclado en su estado de amor sino que se sale del estado de amor y se conecta desde la emoción ¿cierto? pero una vez se igualan nuevamente se da el alineamiento energético la conexión y la alineación es hermosa lo importante es también tener en cuenta que no solo la pareja es el alma gemela el alma gemela puede ser una amiga un amigo el papá la ama cualquier persona y el hecho de que la pareja no sea el alma gemela no implica no poder amar en plenitud ni el amor incondicional será igual una oportunidad para crecer y compartir porque recordaremos que todos somos maestros de todo el bien y el ya esto es la comprensión de cómo piensan los hombres cómo piensan las mujeres y para poder aprender a relacionarnos en pareja entonces ¿qué es lo que pasa con esto? pues que los hombres tienen una polaridad muy diferente a las mujeres entonces cuando no se comprende que es que como hombre piensa así porque tiene esa polaridad y el hombre no comprende que como mujer piensa así o siente así porque está en esa polaridad entonces empiezan las discusiones pero usted ¿por qué no hace eso? pues porque el otro ni siquiera se le imagina ¿cierto? entonces ¿cómo asimila el hombre y cómo asimila la mujer cada aspecto y cada entorno? ¿cierto? entonces la mujer quiere tener un hogar una casa linda un esposo juicioso que siempre esté acompañándola quiere tener hijos hacer actividades juntos que también se responsabilice la educación de los hijos que no tenga el papel de alcahueta evitando la educación que no le lleve las pataletas a los hijos para luego hacer ver a la mamá como la bruja del paseo que no la contradiga delante de los hijos que no se quiere imponer que tenga sentido común para entender qué es lo que realmente necesitan los hijos y las cosas entonces como para la mujer esto es tan claro la mujer esto es lo que hace respecto al hombre entonces como la mujer hace esto espera que el hombre haga lo mismo y mentira el hombre la contradice ante los hijos se pone alcahueta no sé qué pero ¿por qué ocurre? no porque para el hombre la prioridad es otra entonces que el hombre tiene la polaridad macho-alco estamos hablando del extremo estamos hablando no desde una mujer y un hombre unificado o equilibrado en su centro sino desde la polaridad tal cual para hombre y para mujer entonces desde la familia ¿qué es lo que asimila? que el hombre es el que manda en la casa ¿cierto? que no tiene que hacer actividad luna que no le toca a la mujer ¿cierto? que las labores domésticas son para la mujer porque el hombre es el que provee ¿cierto? que la mujer debía atender que al llegar a casa es tu tiempo y que luego comparte ¿cierto? que quiere divertirse estar tranquilo que necesita espacio para estar solo que es el que da las órdenes que puede hacer lo que quiera y que no quiere tener muchos hijos más y menos ¿cierto? entonces ahora ¿cómo vamos a hacer para que esto se unifique? ahí está la importancia del proceso de comprender cómo yo puedo compartir en pareja entonces cuando el hombre sabe que esto es importante para la mujer y cuando la mujer sabe que esto es importante para el hombre la mujer va a tener conciencia de que debe ceder un poco y el hombre debe ceder otro poco y cuando cede entonces él va a recordar no es que el hogar es importante para la mujer entonces el hombre le va a decir sí mira es importante pero para mí es de esta manera entonces lleguemos a acuerdos ¿cierto? y para eso es que sirven los manuales de convivencia porque esto muchas veces es lógico por ejemplo están las terapias de pareja ajá pero es que mira que usted hace esto a usted me había dicho y yo no sabía que a usted le molestaba pero cómo no eso es lógico no sé qué lógico no entonces de ahí empieza el tema de comunicación lo que es importante para el hombre lo que es importante para el hombre es de la sexualidad para la mujer que haga realmente el amor que le diga palabras bonitas que sea tierno romántico detallista y creativo que la sorprenda que le diga te amo que sienta que realmente se alinea que la respete que sea fiel que sea creativo y la sorprenda que no haga siempre lo mismo por miedo a la reacción y que después de hacer el amor se quede ahí eso es lo más importante para la mujer ¿cierto? porque si no se siente utilizada siente que es un objeto sexual siente que no la valoran por lo que es siente entonces que no se conectó con ella sino que quién sabe quién está pensando ¿cierto? entonces mira por qué es tan importante que la mujer le exprese eso al hombre para el hombre ¿qué es importante? tener sexo hacer el amor es su fundación eso es para un hombre en polaridad solo hombre ¿cierto? obviamente en la medida en que el hombre va siendo más equilibrado y la mujer más equilibrada los dos van a querer hacer el amor ¿cierto? entonces ahí es cuando se empiezan a llegar a acuerdo ¿cierto? yo una vez termino lo que quiere el hombre es dormir no abrazar a la esposa ni decirle cosas bonitas por eso el hombre termina de hacer la mano lo que se va se va a dormir la mujer no diré no le gustó lo peor no sé qué no es que no le gustó sino que es que el hombre en su fisiología después de eso queda tan agotado que quiere dormir entonces hay que hablar de una mujer quiere que las dos le ganan y eres muy especial para mí porque desde la mujer se reconoce un aspecto más sagrado desde la sexualidad ¿cierto? quiere que sea creativa muy activa sexualmente y que haga realidad todas sus fantasías eso quiere el hombre y la mujer es Dios mío auxilio es más pudorosa le da pena todo eso entonces hay que llegar a un acuerdo entonces el hombre no es que no me satisfacen sexualmente ah claro es que usted no le dice lo que usted quiere ya no va a saber porque ya ni quien intuye que es que usted tiene una fantasía que se disfrace de conejo yo no sé cualquier cosa de la mujer que le tenga sorpresas sexuales las románticas no son tan importantes en la mayoría de los cambios la mujer llega y le decora el cuarto con rosas velas aroma súper bueno y el hombre está esperando que le salga que le salga en bebidón pues hay unos tamboritos no te gustan entonces mira las diferencias que son por polaridad femenina y masculina entonces cuando nosotros comprendemos eso la mujer entiende ay no para él es importante que yo me tenga una sorpresa sexual entonces bueno investigue pues y vaya sanando interiormente lo que tiene que sanar para que usted no se violen y pueda hacer eso porque pues entonces le dice no de que disfrázate de yo no hay que y dice ay no hombre eso es súper mal entonces claro no va a disfrutar tampoco entonces que el proceso interior va a tener que empezar a trabajar para que no se pueda dar ¿cierto? desde la convivencia entonces que colabore la mujer que colabore que las tareas sean compartidas que le lleven desayuno en la cama que la despierte con el súper abrazo que la primera palabra del día sea algo maravilloso que le diga lo mucho que la ama y se lo demuestre que cuente con ella que ella esté por encima de cualquier cosa que sea claro y exprese lo que quiere lo que le hace falta lo que le disgusta que si ella está triste pues la acompañe la abraza le sobe la cabeza le diga yuyu lo que sea que se preocupe de que ella esté bien y hacer las cosas para lograr que esté bien ¿cierto? entonces la mujer espera eso ay no Dios mío el hombre el hombre se quiere que lo dejen estar relajado el hombre lo que quiere es relajar ¿cierto? que no le digan nada no pero es que mira estoy muy triste me voy a rir ay no me digan nada porque el hombre se asume que está triste por culpa de él o sea él no puede asumir que es que puede estar triste por otra cosa sino que como él es el macho alfa asume que si está triste es porque él es incapaz de ponerla feliz y puede ser que está triste porque de acuerdo que hace 50 años se le perdió una areca pues ¿cierto? que no le pongan que no lo pongan a hacer nada porque si le pongan a hacer algo entonces ya se siente subordinado pero no van a hacer gente ya se siente mal entonces le violento el autoestima por decirlo así es el eco que él pueda salir con sus amigos y no haya ningún problema pero eso sí que ya no salga ¿cierto? entonces miren las polaridades siempre lo que hay que hacer es de esto que es importante para ella y eso que es importante para él es llegar a un punto común en el cual los dos se acuerden hasta donde son capaces de flexibilizar ¿cierto? que todo esté al orden y al día pero sin que el monstruo ay que es este desorden no sé qué pero no arregla ¿cierto? entonces la otra también se siente violentada porque entonces cree que entonces dice claro entonces dice eso muchacha eso no sé qué eso es claro no lo que pasa es que el hombre como él es el macho alfa no es que la siga asuma eso la mujer lo asume así porque así se siente pero el hombre no lo asume de esa manera sino que es que él cree que es el orden de las funciones entonces venga vamos cuando usted vea eso usted lo va a arreglar ¿cierto? antes es hacer esos acuerdos que no le echen cantaleta porque si un hombre le echen cantaleta pues ya eso para él es lo peor ¿cierto? que si está de margenio no le hable y que se necesita un favor de inmediato se lo haga ¿cierto? pero él no está dispuesto a hacer el favor ahí mismo ay los padres que primero son mis prioridades ¿cierto? entonces que hay que hacer es que la flexibilización de la parte que cada ser haga conciencia de ojo que hay que hacer conciencia en este punto que vos estás muy tirado para este lado vos estás demasiado tirado entonces hasta donde vas a flexibilizar ¿cierto? desde el compromiso que sea un novio comprometido que se quiera casar que la relación sea oficial que se sienta orgulloso de ella que sea de esposo como fue de novio que se acuerde de las fechas que la llame y se interesa por ella mientras más que se la llame mejor que agradezca que ella se interese por él que sea tratada igual en todos los momentos ¿cierto? o sea, si está con los amigos que la trate igual si está con el jefe que la trate igual si está con los compañeros de trabajo que la trate igual siempre igual y que sean un equipo eso es lo que la mujer quiere ¿cierto? en caso en el que uno desalzó ya, celos totales claro, no me tomo en serio claro, si está con quien está que no me puedo dar igualito tatatatata ¿cierto? y el hombre el 99% de los hombres huyen al compromiso por miedo a perder la libertad esto debido a esquemas que la sociedad ha generado y que están en la memoria colectiva ¿qué quiere siempre? que él que siempre esté pendiente él ella de él ¿cierto? y marcar el territorio pero que ella no esté presente en todo lo de ella es decir él quiere ser oficial y estar presente en todo lo de ella pero que ella no esté en todo lo de él porque para qué marcar territorio y en procesos de alineación ser un equipo ¿cierto? entonces que es importante desde estos puntos obviamente entrar en ese proceso de comprender es que el hombre tiene miedo al compromiso y la mujer es como la mujer es a que te coja razón y el hombre es a que no haga todo ladrón ¿cierto? es comprender que si yo lo voy a exigir demasiado de ese compromiso él va a salir corriendo y se va a agobiar porque hay ese miedo colectivo ¿cierto? hay que empezar aquí a trabajar esa parte alineando compromisos y alineando flexibilidades o sea mira es que cuando tú haces esto yo ya me siento tan agobiada vale me va a agobiar entonces obsérvate para que lo puedas trabajar pero yo voy a tener paciencia y voy a tener la sabiduría para acompañarte en ese aspecto ¿cierto? y así sucesivamente desde la diversión entonces la mujer que quiera salir del hombre que tenga imaginación para no llegar a la monotonía que le guste hacer planes diferentes que no siempre salgan con los amigos que sea capaz de pasar bueno sin necesidad de nadie más para eso para la mujer es importante ser el hombre ¿para el hombre qué es importante? rumbear tomar salir de paseo hacer siempre algo diferente y salir a tomar con los amigos entonces mira que hay puntos que ni por ninguna manera tienen como encontrarse pero si nos podemos flexibilizar entonces vamos a salir una vez al mes con tus amigos otra vez al mes con mis amigos y dos veces del mes nosotros dos solos ¿cierto? entonces así se van nivelando las cargas y de esa manera pues podemos encontrarnos ¿cierto? que le guste hacer planes diferentes ¿cierto? que nos llega a la monotonía ¿cierto? porque entonces ay no, yo empecé a la limón a hacer lo mismo entonces a la mujer le cuesta porque la mujer es creatividad ¿sí? desde los proyectos que la apoye a la mujer que el hombre la apoye que le que la aliente y la impulse a lograrlos por lo que parezcan que la tenga en cuenta en todos los proyectos de él y que sea claro ¿cierto? porque la mujer es que si no me dice pero es que decime y el hombre es como intentando no dañarla o que no se sienta mal también se queda callando eso es peor también ¿cierto? el hombre la mayoría de los otros prefieren que cada quien por su lado y sin muchas opiniones de la pareja por temor desde luego a que algo salga mal y que ella diga se lo dije también por el temor de que el de ella sea mejor o más exitoso que el de ella ¿cierto? entonces mira que el hombre siempre tiene ahí un miedito y la mujer tiene un miedito a ser invasivo o que lo invadan ¿cierto? mientras que la mujer lo que tiene es un miedito está sola entonces hasta qué punto te acompaño hasta qué punto me acompañas ¿cierto? que es importante entonces también después de comprender esta parte que yo tengo que comunicarme amorosamente porque yo puedo decir la misma frase de dos formas diferentes y tener resultados diferentes también la actitud de amor abre cualquier fuerza ¿cierto? porque el amor es puro no lleva carga no lleva resistencia ni permite que nazca la desconfianza cuando valoramos a las personas las relaciones y el servicio encontramos el amor y la felicidad ¿si? ante todo necesitamos encontrar el punto neutro si queremos que las relaciones no funcionen ese punto neutro es muy importante porque es cuando cuando estamos en ese espacio en el cual ni cedes demasiado ni cedo demasiado ¿cierto? y eso nos permite entonces no hacer resistencia ni fuerza que el que se dé gana es además muy importante aprender a hablar desde nuestra limitación nuestro descontento pero siempre desde nosotros no es que ¡ah! es que vos me sacas la rabia no es que mira desde mi hay una incapacidad para comprender cuando tú hablas de esa manera me siento súper agredida no es que seas tú sino que estás detonando eso en mí si me puedes ayudar con ese proceso pues sería muy fácil para mí ¿cierto? es diferente que ¡ah! tú estás lo peor mire dice yo me siento súper mal no sé qué por su culpa ¿cierto? entonces siempre entonces la actitud de amor en la palabra es tan conocido y reclamar las cosas no son lo que se dicen sino como se dicen ¿cierto? porque generalmente tenemos la tendencia a hablar juzgando culpando responsabilizando y dañando a los demás ¿cierto? por lo que yo elegí y sentir de la situación entonces mira que es muy incoherente porque yo elijo todas mis aprendizadas mis vivencias y si elijo cómo sentirme con los actos de los demás porque tengo que culpar al otro si realmente tenemos conciencia comprendemos que el otro no tiene la culpa de nada y que si nosotros fuimos los que elegimos sentirnos así pues entonces también yo soy quien debo elegir observar cuál es el aprendizaje que tengo ahí pendiente así que si se habla desde el reconocimiento de nuestro vacío el otro se lo puede comprender angulosamente y así puede ayudarnos en ese proceso para finalmente comprender qué es lo que en el fondo debemos integrar yo tenía una pareja acá que la nena era muy celosa y el hombre ni que se había dado cuenta entonces todo lo que ella le decía él se sentía súper atacado porque ella le decía por su culpa no sé qué entonces acá en consulta entonces le decía no esto a mí me da mucho celos entonces claro hicieron una estrategia en la cual cuando le daban celos ella decía elefante morado y ya él sabía y le digo y la abrazaba entonces ya se le bajaban los celos se invitaban la pelea y ya lo trascendía sanaba él tenía esa paciencia por acompañarnos y ella también tenía esa capacidad de reconocerlo en el momento para que él como maestro pues también le ayudara a sanarlo de una manera más eficiente para facilitar el compartir es muy importante aprender a comunicarnos sabia y amorosamente la principal causa de conflictos entre los seres humanos está basada en las dificultades de la comunicación ¿cierto? nos quedamos callados pretendiendo que el otro adivine lo que queremos cómo lo queremos o qué nos disgusta o que no nos disgusto ya saben es que una vez eso sí me dio risa una pareja me consulta es que a mí me aterra tu sopa de cebolla ay amor pues yo no sabía a mí me encanta y como tú no me decías como a mí me encanta y tú no me decías yo creía si a ti también te encanta yo la hago siempre no me aterra es que pues no te aproximas te hago otra sopa pues no pasa nada ya entonces mira que hasta lo mínimo ¿cierto? pero es que tú tienes que saber que a mí no me gusta y lo que pasa es que tengo tu lengua las papilas 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 eso te molesta eso también es la capacidad de que los dos tengas de escuchar esa es la comunicación te interesa realmente porque si no te interesa no te escucho pero si te interesa sí te escucho o tienes tanto miedo de ser aprobado que no escucho porque qué susto ¿cierto? entonces se empezaba a hacer esos acuerdos y decir bueno mira esto no me gusta va a haber una consecuencia cuando eso pasa es que yo me voy a alejar de ti porque si tú lo haces a mí me gusta pues yo tomo distancia para que pues no estemos en esa ajá bueno y es eso para ser manuales de convivencia lo más importante es aprender a leer las cosas de una manera armónica necesitamos ser conscientes de la importancia de hacer este entrenamiento en la vida cotidiana no se necesita mucha sabiduría solo practicar y practicar hasta aprender a hacer comunicar es dar siempre lo mejor de nosotros y recibir con amor lo que nosotros nos ofrecen los otros nos ofrecen solo se puede reconocer la riqueza de los demás cuando ellos me la muestran pues eso es o sea si tú no me muestras tu riqueza yo no la puedo ver si yo no te muestro mi riqueza no la puedes ver cada quien vale en esencia por lo que es luz y conciencia solo que a través de nuestra experiencia con humanos es más fácil recordarlo y reconocerlo así se nota o sea todos sabemos que somos luz y conciencia pero si yo estoy dando paz a toda hora yo voy a decir como no pues esa luz y conciencia está muy disimulada pero si yo sé que somos luz y conciencia que yo demuestra la luz y conciencia a través del abrazo el reconocimiento de la paciencia se nota claro porque es que tenemos cuerpo físico para eso es entonces ¿cómo nos vamos a comunicar? la manera de usar es ay me haces un favor si me toca ¿cierto? pues yo le puedo decir de la manera armónica con mucho gusto te ayudo ¿cierto? tú vas a hacer esa actividad ay pero ¿por qué a mí? ¿cierto? pero cuando tú lo miras de una manera positiva una polaridad de amor armónica me toman en cuenta que bueno así no te guste me tomaron en cuenta ¿cierto? o sea que reconocen en mí que hay una capacidad si ya que no te gustan ya trabajas internamente el servicio ¿cierto? siempre yo o confían en mi trabajo ¿cierto? solo me dicen a mí gracias por enseñar yo no sé ya lo averiguo mira que es muy diferente la polaridad problema tuyo permítame colaborarle de malas si puedo ayudarte cuenta conmigo ahorita no puedo ahorita te ayudo mira que eso es una mini frase ¿me ayudas con esto? no ahorita yo no puedo ya le dio rabia claro claro que sí ahorita te ayudo a mi segunda ¿cierto? o dame tres días pues no importa pero ahorita te colaboro ahorita no puedo te estoy cerrando de una vez que lo haga otro yo puedo hacerlo ¿y yo qué puedo hacer? o buscar otra solución estoy ocupado espérame un momento estás equivocado me parece interesante ¿cierto? porque yo no tengo por qué decir al otro ni juzgarle si piensas y perfecto no te interesa es tu punto de vista no lo comparto pero es valioso ¿cierto? no seas bruto no te entiendo es diferente no es cierto comprendo tu punto de vista no me gusta me gustaría hacer un acuerdo no hagas eso ¿cómo te parecería? sí no soporto ¿qué? me encanta ¿cuándo? no quiero que tú no sé que para ti es importante entonces hay mira yo sé que para ti es importante comerte la sopa de cebolla pero a mí también me parece que es importante que sepas que no me gusta es diferente que yo le digo no quiero que tú me hagas la sopa de cebolla gracias ¿por qué haces eso? o comprendo comprendo que hagas lo posible lo mejor que te da ¿cierto? solo a ti se te ocurre hacer eso podríamos pensar en hacer algo diferente ¿me crees idiota? o en mi experiencia creo que ¿cierto? te lo advertí eso nos permite aprender me hacen equivocar me equivoco con lo que los otros hacen estoy asumiendo ¿cierto? no es que me hacen equivocar yo no se meto en la culpa me equivoco con lo que los otros hacen me ponen furioso me pongo furioso ¿cuándo? ¿sí? me hacen sufrir sufro con lo que tú haces porque no tengo la capacidad de comprenderlo porque no tengo la sabiduría para integrarlo porque no está no me parece coherente con mis esquemas o mis estructuras o lo que yo siento es diferente ¿cierto? me molesta me molesto con me desespera me desespero con asumiendolo es peligroso a mi me da miedo porque yo no es que tengo que tildarlo no a mi me da miedo es peligroso no a mi me da miedo ¿si? me ofende no me siento ofendido con si a uno le dicen eso si a mi me dicen eso a cualquiera le pasa a mi me pasa no me ha pasado ¿cierto? ya pero como no a cualquiera le pasa no a mi me ha pasado ¿cierto? todos están no yo estoy ¿cierto? no generalizar esto es muy aburrido para mi esto es aburrido no vuelvo a creer en nadie los demás creen en mi o se me dificulta creer en ¿si? no vuelvo a enamorarme otros reconocerán mis valores ¿cierto? miren porque esos son decretos no se puede confiar en nadie yo soy merecedor de toda la confianza cambio la polaridad ¿cierto? piensa mal y acertarás no los demás son como yo los trato ¿si? solo a mi me pasa eso aprendí algo importante es diferente compañías ni con la almohada soy justo y sé cooperar es mejor solo que van acompañados siempre puedo ayudar a los demás todo es muy difícil siempre hay algo que aprender este es un valle de lágrimas aprovecho la experiencia para vivir es diferente la polaridad todo el mundo tiene su segunda intención encuentro satisfacción en mis relaciones ya tú estás programando lo que vas a traer la vida es una lucha ¿no? disfruto cada resultado que obtengo ¿si? entonces el manejo neutral en las relaciones tiene varios pasos básicos ¿si? la primera es actitud de amor y de servicio cuando yo tengo actitud de amor y de servicio entonces yo estoy en disposición para hacer desde mí lo que mejor nazca ¿cierto? reconocer que todo concepto es cierto para quien lo dice entonces eso me permite ser neutral me permite comprender que pues tú tienes tu verdad y yo tengo la mía pero que yo no tengo porque eres virtuar tu verdad yo le puedo decir no es tu verdad y me parece bien pues yo la consigo de otra manera y pues en algún momento entenderé la tuya tú entenderás la mía y nos tenemos de acuerdo está bien preelaborar un estado de paz interior ¿cierto? entonces cuando yo voy a ir a hablar no voy a hablar con la cabeza caliente sino como bueno gracias no sé qué tatatá me desahogo primero entonces voy comparto mira lo que pasa es que desde mi corazón yo siento que este proceso o esta situación debemos observarla desde otro punto de vista a mí se me da su punto de esta paz yo quisiera saber tú cómo lo ves cómo lo dices es muy diferente que yo empiece a juzgar y que me quede deje hablar al otro ¿sí? responder siempre desde un punto de ley no desde el concepto ¿cierto? entonces yo siempre leí la ley universal ¿sí? que yo siempre pueda referirme a esa ley y no desde lo que yo creo que es porque entonces yo le tendría que decir mira para mí es así la ley por ley universal es así entonces lleguemos a un acuerdo pues y cuál es por tu concepto eso a alguien por perfecto ¿sí? entrenarse la comunicación amorosa yo le puedo decir tú estás equivocado no sé qué yo le puedo decir ¿será que me puedes explicar tu concepto para ver si lo entiendo porque es que no, en eso momento no tengo la comprensión del mismo porque yo comprendo esto, eso y esto podemos hacer un acople ponernos de acuerdo ah, está perfecto ¿sí? resaltar siempre las cualidades del otro y el beneficio mutuo de ponerse de acuerdo ¿sí? y evitar los prohibidos ¿te quedan rotundamente prohibidos? no me gustaría que en esta actuación o en esta situación actuar de esta manera sería más amoroso para mí estoy sugiriendo pero ya él toma la decisión el otro se y ya de acuerdo a esa decisión pues también tomo dos decisiones ¿sí? yo le puedo decir ay no, mira si yo te yo desde mí te dije cuál era mi limitación o mi dificultad y para mí era importante que tú me acompañas pero como no me acompañan entonces es mejor que para evitar confrontaciones y procesos así que en los cuales nos podamos violentar yo voy a tomar situaciones necesidades en esas situaciones ¿cierto? entonces mi acción la estoy prohibiendo estoy prendiendo el límite amoroso para mí vas a hacer una lista de todo eso que le reprochan recriminan culpas responsabilidades y reclamas a tu pareja y después de hacer la lista entonces ¿qué vamos a hacer? a mirar en realidad que es lo que todo eso que está mostrando el límite la paciencia no sé un miedo y después de hacer ese análisis ¿qué sientes? ¿en qué estado entras? ¿en gratitud? ¿no? porque no mucha vez está muy cargada emocionalmente es que me hizo es que no sé qué pero después de que haces esta lista me dice es que me está mostrando el espejo de eso es tan lindo ay tan hermosa entonces ya entra en gratitud y se baja el instinto de supervivencia que es lo que me lleva a reaccionar negativamente entonces ¿qué? es compartir en pareja compartir en pareja entonces implica acompañarnos ¿sí? ¿y qué es acompañar la pareja? entonces es ir donde el otro vaya decirle que sí a todos incluso sí aunque no esté de acuerdo seguirle todos los caprichos decirle todo lo que el otro quiere escuchar tener toda la paciencia del mundo hacer lo que el otro diga eso es el concepto que las personas tienen de pareja por eso las personas y las relaciones de pareja se rompen porque llega un estado en el cuarto y fue madre eso se se debilita se revienta porque está en un desequilibrio total ¿cierto? ¿desde dónde crees que has acompañado a los seres que han estado contigo y por qué crees que le han roto las experiencias si sentimos lo que nuestro corazón nos tiene comprendemos entonces que la mayoría los desacompañamos desde el miedo el miedo a que no se ponga bravo brava el miedo a que se dañe el miedo a que llegue a una situación peor ¿cierto? a que el otro me deje porque no le doy la razón a que si yo no lo acompaño entonces se consigue otra persona que lo acompañe a que se moleste porque si pienso diferente en realidad si miramos bien entonces estamos acompañando desde el miedo a perder a ser abandonados y enfrentar eso sucede porque realmente no nos estamos conectando con nuestro corazón con nuestro amor propio ni el amor incondicional y simplemente actuamos desde un estado de conexión entonces aquí vamos a analizar cada vez que tú tienes relación con tu pareja que estar en contacto sea telefónico pues ¿cierto? ¿cuántas veces realizas actuaciones basadas en el miedo? ¿y por qué? entonces por ejemplo que te digan ay vení acompáñame a tomarme una cerveza y tú por dentro que pereza bueno vamos ay ¿por qué te diste? porque puedes decir yo pues diré que pereza pero bueno fue rico también acompañarlo ah bueno entonces no que pereza bueno vamos no porque tú para allá fue lo que sabrías a los perros ¿cierto? y por qué no le dijiste que no que tenías pereza entonces ¿qué fue lo que te frenó? a decir un no no a decir un sí acompañarle a todos es un proceso sagrado que más que tenerle paciencia y aguantarle todo al otro es comprender que ese ser está viviendo procesos y que yo también y que acompañarse implica un compromiso mutuo entendiendo que es indispensable el equilibrio en todo ¿cierto? los dos estamos en el mismo equilibrio dando y recibiendo el mismo amor ¿cierto? acompañándonos en los procesos que les me dificultan a los dos porque tú también a veces hay uno que tiene mucha sabiduría que es así es una expresión de acompañar y acompaña el otro no tiene ni un pizca de palla para hacer entonces también se rompe ¿cierto? acompañar entonces implica comprender que el otro ser está en su proceso y que no tengo que tomarme nada como personal independientemente de las palabras que digo pues sea lo que sea lo está haciendo desde su sabiduría de ignorancia y que ese es lo mejor que puede hacer que si lo pudiera hacer mejor ya lo hubiera hecho ¿cierto? y aceptar que el hecho de que yo comprenda y acepte que ese ser está en su proceso no quiere decir que yo sea vulnerable y que igual puedo darme el permiso de sentir lo que sea y que esa también será una oportunidad para yo aprender pues si algo me molesta o me duele o incomoda es porque ahí yo tengo una limitación ¿cierto? porque entonces ah pero no me estás acompañando pues como así ya te pusiste brava no todo es perfecto yo te estoy acompañando y estoy dando el permiso que tú seas entonces yo también frente a él tú también me generaste un aprendizaje yo también me sentí mal triste lo que sea y también hay igual de un trabajo tú más acompañada también ¿cierto? ¿cierto? y eso me permite comprender que todo es perfecto implica también callar porque hay momentos en los cuales ese ser no quiere nada y no es que no te ames simplemente quiere estar solo y ahí la mejor compañía en el silencio uno puede enviarle luz amor comprensión estar ahí para cuando ese ser lo necesite desde un abrazo desde una mirada desde mantener el ojo desde simplemente estar ahí sentado al lado esperando que esté listo ¿cierto? y recordar siempre que si no te interesa que le des una respuesta a sus interrogantes no se lo digas solamente dale un opinión cuando te la pidas ¿cierto? porque simplemente es posible que muchas veces quiera desahogarse pero también tener ese respeto de bueno yo te escucho y puedo que yo tenga muchas opiniones pero puede ser que no esté dispuesto ni esté en la capacidad en ese momento de escuchar la opinión simplemente desahogarse perfecto y así te dicen ¿tú qué opinas? es dar la opinión de la manera más amorosa para que ese ser pues pueda sentirse acogido y pueda solucionar su proceso más amorosamente pues vamos a hacer un ejercicio y es escribir todo lo que te ha molestado por insignificante o lo que parezca ¿cierto? a tener en cuenta todos los que me dijo linda me dijo fe me dijo la lengua yo quería parito de que es compró solo para él yo no sé cualquier cosa ¿cierto? van a sentir luego cada uno en su estado emocional ¿cierto? entonces medio rabia más gente tristeza frustración desaliento decepción lo que sea y después de eso vas a mirar cómo te sientes después de hacer esto le vas a decir ¿qué generó en ti cada proceso pero hablando desde ti? ¿sí? le vas a decir mira es que cuando tú compraste el palito de queso es uno para ti tú me compraste una empanada yo quería también palito de queso y me dio mucha rabia ¿cierto? pero ya entendí que es porque yo me sentí abandonada en ese momento entonces mira ¿cierto? luego entonces vas a esperar a que él te dé la respuesta de por qué lo hizo y luego vas a mirar cómo te sientes entonces vas a decir no, es que yo te compré empanada porque tú dices que las empanadas te encantan entonces yo pensé que para ti era lo mejor y solamente había una empanada y un palito de queso entonces yo dije no, yo le llevo ya las panadas y me tomo el palito de queso ay, tan bonito y yo pensando lo peor ¿cierto? porque puede pasar y ese es es importante hacerlo en pareja siempre ¿cierto? como para lo irse cargando porque lo más delicado de la pareja es cargarte porque luego yo exploto y saco todo lo que tengo de la peor manera cuando pues es posible que yo lo pueda sacar de la mejor manera es muy importante tener en cuenta que no deben preocuparse por la reacción que vaya a tener o que tenga el otro siempre recordar es una oportunidad para descargarse y redireccionar esa energía de poder es una energía de poder pues yo me puedo descargar de una manera amorosa antes de explotar y botar toda la energía y volver un caos ¿cierto? otro aspecto tener en cuenta es que la persona que primero escucha no se deje llevar por las emociones ¿cierto? porque claro porque el otro estaba muy emborruscado claro pero esto mira lo que me dijiste no no lo has escuchado ya terminaste listo perfecto mira todo esto va a decir esto esto y esto pero de la mejor manera y si está mal bien cargado emocionalmente bueno déjale está hablando porque yo estoy como cargando me te voy a respirar profundo doscientas veces y ya voy ¿cierto? porque entonces es importante mantener ese centro y empezar siempre gracias pues esa es la palabra de poder que armonice y liviana el alma entonces mientras vas escuchando todo eso que te dice que puede ser una barbarosidad pues te estuve gracias, gracias, gracias gracias, gracias para no enganchar con eso ¿si? y pasar entonces al siguiente paso que es la versión editada si uno no entiende la razón por ejemplo ahorita lo que comentaste de cómo piensa la mujer y el hombre por ejemplo si un reclamo es ¿por qué no llegaste temprano y hiciste la comida? entonces que uno le diga que los dos trabajen y ah, pues ¿por qué llegaste y no hiciste la comida? porque esperas que si llega temprano y el otro va a contestar pues eso para mí no es importante la otra persona no es siempre exacto por eso es tan importante los acuerdos entonces por eso usted hace un manual de convivencia y uno dice mira como los dos trabajamos el primero que llegue va a ser la comida entonces ya cuando llegue y no hizo la comida ¿por qué no la hiciste? ah, porque para mí eso es tan el manual de convivencia entonces ¿cierto? porque no se puede llegar a su puesto después de que el otro haya llegado tan cansado que lo único que se imaginó fue apostarse ¿cierto? entonces siempre por eso el manual de convivencia llegaron los acuerdos por escrito porque uno se le puede olvidar ¿cierto? y siempre hablar desde la versión editada a la versión editada es mirar de nuevo eso que se escribió que se escribió que no me gustó que me chocó todo eso mirar como lo expresé analizar de qué despertó en mí para yo hacer un proceso interno encontrar el verdadero mensaje detrás de esas emociones y luego entonces mirar qué fue lo que realmente me molestó fue la persona como me lo dijo fue la forma como me lo dijo o fue lo que me dijo ¿cierto? porque muchas veces entonces ay mira que muchas veces alguien te dice algo y tú lo recibes bien y alguien otro alguien te dice la misma cosa y tú lo recibes mal entonces es la persona no es lo que te dijo ni la forma como te dijo es la persona ¿cierto? entonces empezar a mirar bueno no me gustó qué es ese ser me lo haya dicho mi pareja me lo haya dicho o la forma como me lo dijo o lo que me dijo ¿cierto? analizar por qué entonces me sentí de esa manera y luego hacer el proceso de compartir al otro lo que yo comprendí esa experiencia para que yo esté en paz y el otro ser también entienda que es que yo estoy en un proceso así, así, así ¿cierto? es importante que el ejercicio no se quede ahí sin utilizarlo como una herramienta cotidiana en la que todo el tiempo yo esté recordando lo que debo aprender a integrar es como coger ese ser que estás compartiendo conmigo y que nos hemos encontrado como pareja y como hay gracias que estás acá y ni que es que te vas acá en el jugo porque qué huevos son tan valiosos entonces estar todo el tiempo en esa disposición de a que no ¿cierto? eso va a permitir que aprender integrarse y así lo tenemos crecer y siempre recordar que yo soy quien elijo cómo me siento con los actos de los demás y que nadie esté interesado en hacerme antiguo otro tema que es muy importante es el tema de amar en libertad desde la comprensión y el proceso de cada ser multidimensional pues amar en libertad no implica no tener un compromiso sino que amar en libertad implica que yo le permita que el otro haga desde unos parámetros acordados es decir yo te amo en libertad y permito que hagas tu proceso pero pues tu proceso no puede implicar violentarme a mí porque tenemos un compromiso de creer juntos entonces tener esa esa comprensión amar en libertad entonces es simplemente ser y dejar ser ¿cierto? implica comprender que el hecho de que seamos pareja no quiere decir que tengamos que pensar sentir o hablar igual que el otro ¿cierto? ni tampoco esperar que el otro haga pues cuando esto sucede es cuando inician las desarmonías ah no es que yo quería que tú digas esto no pues es que esperar observar a ver que lo que le sale no tiene razonamente prohibido que en la casa tú sirve no porque es porque déjalo ser o sea si a ti te cuesta el silbido pues coméntale cuéntale y que te ayude a superar ese silbido porque quizás que te está despertando ¿cierto? es importante comprender que el hecho de que no esté de acuerdo con los actos palabras etcétera del otro no quiere decir que eso está mal ni tampoco bien simplemente es y que yo de ahí pues hago un proceso debemos tener en cuenta que cada ser tiene su propia verdad y por eso la verdad es subjetiva lo único que no tiene pierde es el amor cada quien tiene su propia verdad y yo no puedo intentar imponerle mi verdad porque cada quien ha tenido sus experiencias y ha tenido las cosas de una manera diferente cuando comprendemos ya que estamos entonces a cada ser como realmente es entramos en una esta de armonía inmediatamente pues no le estamos haciendo resistencia a nadie a nadie y esto me permite que cada día se espese libremente libre de su experiencia tal y como la tenía planeada desde el plan divino que yo simplemente sea ese observador que me está permitiendo hacer un proceso interno y que al mismo tiempo acompañara cuando logramos aceptar al otro como es sin exigirle nada y sin expresar nada entramos inmediatamente en armonía y eso es lo que realmente es amar en libertad mejor dicho ser y dejar ser pretender que el otro cambie por nosotros no es un error pues si lo elegimos fue con todo no solo con las cosas malas o solo con las cosas buenas del conjunto y que pues igual es decir también me lo digo a mi yo tengo la misma condición ¿cierto? es importante entonces comprender que amar en libertad es ir con respeto pero por el otro y por eso es indispensable siempre dialogar conciliar y llegar a acuerdos para que así se pueda encontrar una armonía esto es muy importante pues debemos partir del hecho de que nada es obvio y que si queremos algo debemos pedirlo pues el otro ser no es adivino ¿cierto? y es que de ahí es que parte la mayoría de los conflictos y los malos entendidos diciendo finalmente frases como estas es que yo no sabía que no te gustaba y yo que me iba a imaginar y yo que iba a saber me hubieras dicho ¿para qué te quedas callado entonces? pero es obvio ¿cómo no vas a saber eso? eso es lógico toda la vida lo he hecho así y no he tenido problemas con eso entonces mira que de ahí es muy importante comprender que la comunicación asertiva y amorosa comprender que el hecho de que yo lo tenga muy claro es que sea claro para el otro porque puede que esa claridad que sea para el otro no sea clara para mí por eso Marielita implica también a hacer situación total y claridad de lo contrario lo que se hará será exigir entonces yo le puedo decir mira a mí me disgusta esto me gustaría mucho que me ayudara si me acompañara con una actitud más amorosa frente a eso para que yo lo pueda sanar ah ya yo dije ya si ese ser no está dispuesto pues ya entonces miraremos que se pueda hacer al respecto pero yo no le puedo decir te prohíbo que me hagas no porque ese ser pues entonces no le estoy le estoy coartando su libre expresión y su capacidad de aprender exigir cuestionar esperar ilusionar y que la única consecuencia sea la desarmonía ¿cierto? que terminará lógicamente en conflicto pues por instinto natural cuando usted se siente atacado se defiende y responde inmediatamente de una manera agresiva así es el instinto de supervivencia evasiva y descontrolada que finalmente no termina dando en descontento desilusiones y rupturas cuando decimos te amo pero te amaría más sí o pues ya lo estamos condicionando y restringiendo ahí ya no estamos amando y el otro ser inmediatamente en su profundo ser lo va a asimilar y es cuando empieza como ay no empieza a sentirse que no es suficiente parece ser porque siempre se siente agredido siempre se siente violentado siempre se siente cuestionado cuando realmente vamos de libertad no exigimos simplemente estamos abiertos a recibir lo que el otro se puede dar desde su capacidad de lo que usamos en general dependencia lazos de miedo exigencia frenos posesividad faltas expectativas que coartan la libertad de los exigencia una relación no sana que finalmente determinarán rupturas dolorosas amar en libertad implica también apertura y disposición pues para amar verdaderamente en libertad es importante estar siempre en disposición de escucha y comprensión cuando yo tengo disposición de escuchar o entender al otro entonces ahí no hay forma no hay nada que hacer y estar abiertos a cualquier cosa cualquier cosa es cualquier cosa o sea estar abiertos a que el otro se me salga con un disparate y que yo tenga la certeza de poderlo comprender y acompañarlo ¿cierto? que ese ser pareja quiera compartir de lo contrario se perderá la confianza a mi no me van a hablar de ese tema pues porque no grave no es cualquier cosa implica estar con la apertura de escuchar al otro decirnos que se siente atraído por otra persona y estar en disposición de escucharlo y ver como pareja se puede solucionar pero no es que mira me gusta otra persona bueno entonces vengamos a mirar que es lo que pasa o sea que es lo que sientes por ese ser o que es lo que pasa cuéntame ¿cierto? salen en esa disposición de ven y yo te escucho y me vamos a decir juntos lo podemos solucionar pues definitivamente tú te quieres ir y yo también abrir mis brazos y decir bueno te amo en libertad ve y vívelo ¿cierto? eso sí pues te amo en libertad y vívelo pero pues yo te acompaño o te acompaño pues eso depende de cada ser ¿cierto? incluso amar en libertad implica muchas veces comprender que por amor debemos alejarnos de la vida de esa persona y aceptar que se vaya con total tranquilidad y total tranquilidad no implica si yo no vaya a llorar ni que me vaya ni que no me vaya a poner triste nada de eso o sea con total tranquilidad es decir hacer pesa que yo sé que ese proceso es el perfecto para que ese ser aprenda y que pues obviamente puede que yo llore o ponga triste para tal vez pero con la tranquilidad y la certeza que es lo que tenía que pasar yo también de ahí voy a aprender ¿cierto? porque en el fondo sabemos que siempre vamos a estar conectados desde el corazón ¿sí? y que si ese ser necesita hay muchas cosas que a nuestro lado no puede entonces amar entonces por amor pues lo dejo libre y eso sí es un amor real amar en libertad también implica comprender desde nuestro ser que la experiencia de ese ser compañero no nos está permitiendo fluir o que está violentando nuestro ser y decidir de tomar una distancia ¿cierto? bueno vamos a dejar acá porque las próximas son puras meditaciones buenas noches nos vemos son puras bendiciones las próximas cumpleas todas las próximas son puras